Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Antonio Hurtado. Yo soy Technical Solutions Architect de Ciberseguridad, que trabaja directamente con todos nuestros canales en la región de Latinoamérica. Y hoy estoy muy, muy emocionado porque vengo a traerles a ustedes lo que para nosotros es la cúspide, finalmente, de todo lo que son las herramientas de seguridad que nosotros hemos venido trayendo al mercado, hemos venido introduciendo en el mercado durante los últimos años. Si no lo habían escuchado anteriormente, esta herramienta se llama SecureX. SecureX, como nosotros queremos denominarlo, es básicamente como este pegamento que nos permite la unificación de cada una de estas soluciones de seguridad. No nada más las soluciones de seguridad de Cisco, sino que también tenemos implementaciones para poder integrarnos con los terceros. Esta herramienta tiene, básicamente, ciertos objetivos principales. Bueno, lo primero es poder disminuir el tiempo de detección y poder acelerar el tiempo de respuesta ante cualquier incidente. Este es, básicamente, el objetivo principal de esta herramienta. Para poder lograr o disminuir el tiempo de detección y acelerar el tiempo de respuesta, efectivamente, debemos tener distintas características que nos permitan lograr este objetivo. Entonces, empezando un poco con la demo que quiero demostrarles el día de hoy, aquí lo que podemos ver es el panel principal donde se muestran primero cada una de estas pantallas que están directamente relacionadas con cada una de las soluciones que nosotros tenemos implementadas dentro de nuestra red. Como podemos ver, aquí tenemos, por ejemplo, reportes directamente de nuestro proxy, que es el Web Security Appliance. O también podríamos tener información de la Stabwatch Enterprise. O podríamos tener información del Email Security o de Umbrella. Fíjense que cada una de las soluciones tiene un color distinto. Esto también te permite, de una manera visualmente, más fácil identificar cada una de las soluciones. Esto es un dashboard específico que nosotros podemos ver acá. Sin embargo, podemos incluso agregar hasta cinco dashboards distintos. Esta temática puede alinearse mucho a lo que son los dashboards basados en Network Operations y basados en Security Operations. Yo voy a crear un dashboard acá para que podamos ver un poco lo que es esta flexibilidad o esta visibilidad que nos permite utilizar este dashboard. Entonces, por ejemplo, yo quisiera agregar acá información sobre Umbrella. Yo aquí podría colocar cuál es la cantidad de requests diarias. Podría, además de eso, colocar la información del Email Security Appliance. Y aquí voy a colocar una gran cantidad de información. Podría también agregar información de AMP for Endpoints, aunque no necesariamente voy a tener mucha información directamente en esta demo. Sin embargo, es interesante poderla agregar y que lo podamos ver. Fíjense entonces que aquí le vamos a colocar, lo vamos a denominar SecOps. Le decimos guardar y fíjense como de manera inmediata empiezan a salirme cada uno de estos tiles o de estas, digamos, de estas pequeñas pantallas que me van a dar información resumida. Un resumen importante que está relacionado a qué es lo que está sucediendo dentro de mi entorno. En definitiva, esto es la visibilidad que nos entrega directamente de cada una de nuestras soluciones. Ahora, te permite un poco de flexibilidad estos dashboards. Yo podría agregar y disminuir los tamaños de cada uno de ellos en caso de que lo quiera hacer un poquito más vistoso. Podría disminuir cada una de estas pantallas. O en caso de que tuviese un gráfico que fuera un poco más potente, también podría agarrarlo y expandirlo de esta manera. Y de esa manera tener una visibilidad unificada. Puedo utilizarlo también dentro de cada uno de estos cinco dashboards que podemos crear acá. Y esto finalmente te permite enfocarte, te permite darle prioridad a los datos que tú realmente quieres ver dentro de un dashboard como este. Ahora quiero enfocarme en la parte izquierda de la pantalla o del dashboard que estamos viendo en este momento. Fíjense que aquí podemos ver todas las integraciones con los sensores o las aplicaciones que nosotros tenemos desplegadas dentro de nuestro entorno. Fíjense que aquí vemos soluciones como el Tread Response, vemos soluciones como el Email Security Appliance, vemos soluciones como el Firepower, Orbital que forma parte de AMP, entre otros. No nada más eso, sino que también tenemos integraciones con los terceros que pueden ver directamente en esta lista. Cada una de estas integraciones con los terceros tienen distintos procesos para poder lograrlo. Sin embargo, en la mayoría de los procesos lo único que vamos a tener que hacer es un intercambio de los API Keys entre las distintas aplicaciones. Ahora, en el caso de soluciones Cisco, incluso algunas soluciones de terceros. En caso de que nosotros queremos de una vez implementar alguna demo o alguna demo por una cierta cantidad de tiempo específico para poder mejorar un poco la postura de seguridad, para poder trabajar y ver cómo esta herramienta nos puede significar algo, digamos, de valor dentro de nuestro entorno, yo podría de una vez directamente generar distintos trials para cada una de estas herramientas. Fíjense que yo aquí podría darle directamente clic a la parte del Email Security Appliance y lo que va a hacer es que me va a llevar a un portal para yo poder hacer esta solicitud directamente de la licencia. Muy interesante porque así esto me va a permitir poder integrar esta licencia y siendo una solución cloud de una manera muy rápida para, como les decía anteriormente, probarla, ver qué tanto le puede servir esto dentro del entorno de nuestro cliente. Y ahora quiero que fijemos nuestra atención en la parte inferior de la pantalla. La parte inferior podemos ver lo que nosotros denominamos el Ribbon o la cinta si queremos hacer la traducción literal. El Ribbon lo que nos permite a nosotros, entre distintas otras funciones, es inicialmente poder saltar entre cada una de las herramientas que nosotros tenemos desplegadas dentro de nuestra red. Por ejemplo, si aquí vemos el AMP for Endpoints, yo simplemente le puedo dar aquí Launch y podemos ver que a través del Single Sign-On me loguea con el mismo usuario que estoy utilizando acá en SecureX. Pero no solo eso, sino que también la cinta me acompaña entre cada una de las herramientas que yo voy lanzando. Y ese es un punto muy interesante porque otra de las funcionalidades que tiene, que es la investigación o la generación de incidentes, me permite mantener la consecuencia entre cada una de las herramientas y de esa manera no perderme. Porque definitivamente, y tenemos que ser claros en esto, el malware cada día ha ido avanzando muchísimo. Por ende, las soluciones que tienen que utilizarse para defenderse de este tipo de malware o de este tipo de comportamiento definitivamente no pueden ser vistas en un único panel de configuración o un único panel de administración. El famoso y utópico Single Pane of Glass. Es difícil poder obtener una herramienta que pueda tener cada una de las perillas que me permita configurar un portafolio tan amplio de más de 15 soluciones de seguridad dentro de una misma herramienta. Por eso, la utilización del Ribbon hace coherencia, porque este es básicamente el pegamento que me permite saltar a cada una de ellas. Otra de las funcionalidades interesantes que tenemos acá es, por ejemplo, que aquí podemos hacer la revisión de los incidentes y podemos asignarle los incidentes a cada uno de los analistas de seguridad. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que yo soy un analista de seguridad. Me voy a enfocar en un incidente que estoy viendo acá en esta parte. Fíjense que aquí tenemos un evento que se llama Security Intelligence, que nos reportó directamente un Next Generation Filebook que tenemos implementado dentro de nuestro entorno. Cuando vemos un poco el resumen de este evento, lo que podemos ver es que, por ejemplo, cuál es la urgencia. Me dice que es alta, es decir, que debemos prestarle atención. Cuál es el momento en que fue detectado? Quién o qué dispositivo fue el que lo reportó? Además de otra información como resumen, categorías, entre otros. Toda la información que obtiene de este log específico que se compartió al SecureX nos trae la información, por ejemplo, de cuál fue la IP interna que se vio como target. Dentro de estos paquetes importantes. Además de que se extraen los observables. Los observables en este caso podemos ver que también es primero la IP que está como target. Y además estamos viendo una IP pública y un sitio que tiene pinta de ser riesgoso. Solamente por el color en el cual está siendo identificado mediante la herramienta. Además de eso, puedo tomar en cuenta cuáles son los avistamientos. Cuáles son los dispositivos que de alguna manera tuvieron algún tipo de contacto o algún tipo de visibilidad basado en este evento. Entonces yo como analista de seguridad, lo primero que voy a hacer es que me voy a agregar a este incidente. Y como se pueden dar cuenta de una vez, se me indica acá que yo fui o yo acabo de ser asignado a este incidente. Ahora, pero no nada más esto, yo podría también asignar a distintos usuarios para que distintas personas puedan tener un punto de vista sobre un incidente específico. Entonces yo podría tener a todas las personas de mi organización dentro de este panel y poder ir agregando a cada uno de ellos dentro de ese análisis. Y fíjense que cada uno de ellos se encuentra acá y con cada uno de ellos podemos obtener la información. Y no nada más podemos tenerlos acá, sino que también obviamente podemos eliminarlos en caso de que alguno de ellos no forme parte del caso específicamente. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, como se pueden dar cuenta, me elimine yo. Me voy a volver a asignar. Como pueden ver aquí, vuelve a salir como el caso abierto. Y dentro de toda esta información ahora yo quiero saber qué es lo que realmente sucedió, porque yo aquí tengo visibilidad. El evento me fue escalado. La cinta me dijo que algo estaba sucediendo dentro de mi entorno, pero ahora yo quiero ver un poco más allá. Yo quiero investigar. Antes de eso, puedo cambiarle estado a este caso. Le puedo decir que es un caso nuevo. En este caso ya vemos que, o en esta oportunidad, vemos que ya el caso está abierto. Pero una vez terminamos el caso, podríamos también declararlo como cerrado. Entonces todo esto lo podemos hacer, fíjense, directamente desde el Ribbon. Ahora, entrando otra vez en la parte de la investigación y para ver si podemos hacer la amenaza, le damos clic a este botón para que nos lleve directamente al TreadResponse. Como se pueden dar cuenta, lo que hizo al momento de darle a ese botón que hicimos en la cinta, que si se dan cuenta también nos está acompañando acá en la herramienta del TreadResponse, es llenar la información con los observables que estamos viendo dentro de ese incidente. Y fíjense cómo fácilmente podemos saltar directamente a la herramienta TreadResponse, que básicamente, como les comentaba, es el brazo de investigaciones que utiliza SecureX para poder hurgar un poquito más allá de qué es lo que va a estar sucediendo dentro de nuestro entorno. Como nos damos cuenta, al momento de darle clic anteriormente, vimos que se populó o se llenó todo este campo con los observables que estamos viendo directamente en nuestro entorno, que como les decía anteriormente, el incidente nos acompaña o el Ribbon nos acompaña entre cada una de las herramientas. Bueno, una vez hizo el llenado de este observable, se generó la investigación y vemos una distinta información o una información que se nos está mostrando basado en la investigación que estamos haciendo. Un dato importante que podemos ver acá es, por ejemplo, que una vez realizada la investigación, vemos que nos arroja tres targets. Estos tres targets no necesariamente fueron ingresados al momento de nosotros generar la investigación. Y eso me lleva a este punto que estamos viendo acá. Cada una de las informaciones que nosotros vemos acá en SecurityResponse, que tienen una pequeña lupa azul en la mano superior derecha, significa que fueron datos que nosotros agregamos a esta investigación. Todo lo que está alrededor y que no tiene una lupa azul, significa que fueron datos que empezó a correlacionar directamente el SecurityResponse para poder identificar cuáles son los ítems o cuáles son los observables que pudieron tener algún tipo de relación específica con los otros observables de información que nosotros ingresamos dentro de la investigación. Bien interesante como podemos ver que, bueno, inicialmente aquí tenemos una información que nos dice, por ejemplo, aquí en la mano superior de este gráfico, nos dice que tenemos tres targets. Eso significa que de alguna manera tuvieron relación, que esa fue la correlación, como les decía anteriormente, que se hizo al momento de ejecutar la investigación. No nada más fue esta dirección IP que vemos acá, sino que también estamos viendo que hay dos dispositivos que se llaman granito y mármol, que de alguna manera tuvieron alguna relación con estos observables que vimos anteriormente. No nada más eso, sino que también podemos identificar las direcciones IP que estuvieron relacionadas dentro de este ataque y una URL o un dominio que parece que tiene algún tipo de categorización de sospechoso. Además de eso, es bien interesante también esta parte donde podemos ver cuáles son los distintos módulos que enriquecieron esta investigación. ¿Qué significa esto? Que estos fueron los módulos a los que se les preguntó si pudieron tener contacto basado en los datos que nosotros colocamos dentro de esta investigación inicialmente. Entonces, volviendo al gráfico, volviendo al diagrama que tenemos acá en la parte central de la pantalla, podemos ver que existen distintas cosas que se relacionaron con estos tres observables que nosotros integramos. Primero, nos indica sobre estos dos dispositivos, que son los targets, que de alguna manera tuvieron una conexión a esta dirección IP pública. Nosotros vemos acá que a su vez está hosteando esta URL que fue categorizada como sospechosa. Entonces, de alguna manera u otra, estos dispositivos tienen alguna conexión. Ahora, dentro de toda esta información que vemos acá, aquí hay un dato interesante, que es este archivo que tenemos aquí a mano izquierda. Ese archivo que tenemos a mano izquierda es una correlación que se hizo directamente en AMP for Entence y que tiene total y directa relación con las direcciones IP, el dominio malicioso y esta dirección IP interna. Por ende, ya que esto fue parte de la correlación, a mí me gustaría agregar este archivo directamente a la investigación para ver qué es lo que puede estar sucediendo dentro de mi entorno. Entonces, le damos clic a esta flechita que vemos acá, donde se despliega el menú de contexto. Lo agregamos a la investigación y el Security Response, una vez más, empieza a enriquecer, empieza a preguntarle a cada uno de los módulos que nosotros tenemos dentro de nuestra red para poder identificar específicamente qué es lo que está pasando. ¡Wow! Ahora vemos que aquí hay alguna información extra que nosotros no estábamos viendo anteriormente al momento de agregar este archivo. Fíjense que aquí lo agregamos en la parte inferior cuando lo hicimos agregar a la investigación. Lo primero que nos destaca a la vista es estos dos íconos que tenemos acá. Así que, de alguna manera, tiene esto relación con el correo. Otra cosa que podemos identificar es que, por ejemplo, esta lista acaba de crecer. Ya no son nada más tres targets, como habíamos visto anteriormente, sino que ahora tenemos seis targets distintos. Tenemos cuatro endpoints y dos correos. Toda esta información, como se pueden dar cuenta, fue enriquecida mediante la información que entregó AMP basado en el archivo o en el hash que nosotros le entregamos. Pero también en la información que podemos obtener directamente en nuestra herramienta de correo. Entonces, fíjense que alguna relación tiene con eso. Además de eso, los indicadores que están relacionados con este evento. Pero ahora también la lista creció anteriormente. No teníamos la información del Email Security Appliance. Ahora sí tenemos información del Email Security Appliance que está agregada dentro de esta investigación que estamos haciendo. Vamos a hacerle un pequeño zoom a esta información. Capaz me puede hacer un poquito. Fíjense que estos datos que tenemos acá fueron los datos que ya habíamos entregado y que ya habíamos visto anteriormente. Aquí hay un pequeño correlacionamiento a otra dirección IP que posiblemente tenga relación también con este ataque o que tuvo de alguna manera algún contacto con eso que estamos investigando inicialmente, que es este archivo que estamos colocando acá. Fíjense que cuando colocamos el archivo, lo primero que hizo fue disparar distintas alertas sobre distintas cosas que están relacionadas a ello. Finalmente, una correlación. Entonces, este archivo de alguna manera ingresó y lo que podemos deducir o lo que podemos asumir es que este archivo de alguna manera ingresó al correo o pasó a través de un correo mediante posiblemente algún tipo de ataque de phishing fue enviado al correo marble arroba dcloud.local, pero no nada más a ese, sino que también fue enviado al correo flint arroba dcloud.local. Además de esa información, podemos tener cuál fue la dirección del remitente, que aquí nos dice hradmin arroba internetbadguys.com. A mí esto me parece un poco sospechoso. No nada más eso, sino que también nos dice cuál es el asunto del correo que fue enviado directamente, donde vemos que el nombre es el bono de mitad de año. Esto sigue siendo como una especie de ataque de phishing. Fíjense cómo vamos descubriendo distinta información que estamos teniendo de nuestro entorno. Entonces, una de las primeras cosas que yo debería poder hacer para evitar que esto, bueno, primero antes, primero determinar qué fue lo que sucedió, luego identificar cómo podemos responder. Lo que podemos hacer es darle clic aquí en la parte inferior y podemos empezar a agregar los hash en cada una de nuestras listas de detección. Siendo este un ambiente compartido, en este caso ya la tiene como removida, pero yo finalmente lo que podría hacer es agregar nuevamente este hash dentro de la lista de detecciones customizables. Por ende, este archivo o este hash, una vez más, nosotros lo veamos dentro de nuestro entorno, va a ser de manera inmediata bloqueada por AMP y el mensaje no va a ser entregado hacia su destinatario. Además de eso, yo también podría tomar esta URL que nosotros, o este dominio que nosotros tenemos acá, directamente en Umbrella. Y bueno, ya podemos ver que es un dominio malicioso, pero estamos seguros de que Umbrella ya está bloqueando directamente ese dominio. No necesariamente la solución de correo, pero sí directamente Umbrella es la que está bloqueando. Un último punto que podríamos hacer acá es poder analizar la información que está dentro de este observable que vemos como sospechoso. Todo esto lo podemos hacer, obviamente, para poder determinar cuál es el alcance del posible ataque que nosotros estamos investigando o del incidente que estamos revisando en este momento. Así que lo primero que podemos hacer es darle clic derecho, o clic a esta, al menú de contexto dentro del Secure X Thread Response y podemos saltar directamente al módulo de orquestación. Fíjense que aquí podemos disparar distintos procesos. Podríamos llevarlo al Playbook, que es básicamente un Playbook que les voy a mostrar un poco más adelante cómo se trabaja dentro del área de orquestación. Pero yo lo que voy a hacer es, de una vez inmediata, agregar esta URL a una búsqueda en ThreadGrid. Y ahora quiero mostrarles el módulo de orquestación dentro de Secure X. El módulo de orquestación lo que nos va a permitir a nosotros es lograr distintos procesos de automatización dentro del SOP. Esto lo que nos va a permitir es reducir el tiempo de detección y acelerar el tiempo de respuesta ante incidentes, que son básicamente los objetivos principales de esta herramienta. Ahora, nosotros podemos darle directamente al módulo de orquestación y lo primero que va a hacer es abrirnos distintos workflows o la pantalla principal de estos workflows, que son flujos de trabajo o que también podrían ser un símil a lo que es un Playbook dentro de una herramienta tradicional como podría ser un SOAR. El Playbook, como les comentaba anteriormente, lo que nos permite es poder ejecutar distintos procesos basados en un incidente. Esto nos permite también identificar que si un incidente específico se repite o se repite de una manera muy parecida, nosotros no estaríamos actuando de manera improvisada, sino que de manera inmediata podríamos ejecutar distintos procesos automatizados que nos van a facilitar la vida a nosotros como analistas dentro del SOC. Y al momento de ingresar en alguno de estos workflows, lo primero que quiero mostrarles es lo que tenemos aquí a mano izquierda. Fíjense todas las integraciones que podemos hacer dentro de un workflow como este. Fíjense que tenemos integraciones directamente con el ACI, herramientas de Cisco tradicionales como Duo, como el FMC, como el ICE, el StealthWatch, pero no nada más eso, sino que también tenemos integraciones con base de datos. Podríamos hacer llamados mediante JDBC a tablas y podernos traer información, parsearla y formatearla y tenerla dentro de nuestros procesos dentro de nuestro Playbook. Es bien interesante este tipo de integraciones. Operaciones de archivos. Podemos, por ejemplo, hacer operaciones dentro de GCP. Tenemos información para Kubernetes, para Azure, para Windows, OpenShift, OpenStack. Fíjense toda la cantidad de servicios. Incluso, como les comentaba, ServiceNow, Splunk. Tenemos integraciones con terceros que esto básicamente lo que nos va a permitir es lograr esta integración de todo este ecosistema mediante la generación de estos distintos Playbooks. Pero hay un servicio específico que les quiero mostrar, que es este que se llama acá el Web Service. En caso de que una integración no necesariamente se encuentre dentro de este menú en la mano izquierda, el servicio de Web Service es lo que nos va a permitir hacer llamados de API a prácticamente cualquier aplicación. Esto es oro. Esto es lo que nos va a permitir hacer las integraciones con distintas herramientas siempre y cuando estas herramientas tengan las APIs disponibles y bien documentadas para integrarlas dentro de este proceso de investigación o de este proceso de orquestación automatizada. Parte central de este workflow, donde podemos ver que esto es un proceso que tiene obviamente un inicio y un final, pero además tiene distintos condicionales. Podríamos decir, por ejemplo, dentro de este proceso que se llama enviar a ThreadCrit para el análisis. Enviar a ThreadCrit, por ejemplo, tenemos un condicional que recibe. Es el observable que fue entregado una URL. Si este no es una URL, entonces la lógica se completa. En caso de que este condicional sea true o sea verdadero, entonces puede continuar ejecutando distintos servicios que tenemos acá. Como por ejemplo, enviar la URL a ThreadCrit. Podemos agregar un dispositivo dentro de AMP. Podemos formatear la fecha para poder compartirlo hacia otro proceso. Podemos sanitizar la URL para generar un reporte. O también podemos postear directamente el mensaje de WebX Team. Fíjense que en WebX Team, nosotros cuando yo le di el clic a la URL, yo envié un mensaje a WebX Teams que les voy a mostrar ahora, más adelante también, que es muy interesante esa integración. Y como pudimos ver durante la demostración, SecureX es la herramienta que finalmente nos permitirá la unificación de las distintas herramientas de seguridad que tengamos desplegadas dentro de nuestro entorno. Sean de Cisco o incluso también de terceros. Podríamos agregar cada una de estas herramientas y que nos permitan cumplir los objetivos que estábamos indicando inicialmente, que es la reducción del tiempo de detección y aceleración del tiempo ante la respuesta ante incidentes. Es muy interesante esta solución. Les recomiendo que puedan hacer esta demo directamente con sus clientes. Esta es una demo que está disponible para ustedes en Dcloud. La pueden hacer directamente con sus clientes sin ningún inconveniente. Así que los invito, por favor, a que hagan estas demos. Los invito a que se acostumbren a la utilización de la herramienta. Los invito a que vean un poco cómo es el flujo específico dentro de un SOC y que les permita a ustedes llevar el mensaje de SecureX hacia todos sus clientes. Un abrazo.